El éxito que llevó a la suscripción del acuerdo general que hemos citado tantas veces es producto de la confidencialidad. Y yo diría que el escepticismo creciente es producto de la ausencia de confidencialidad. ¿Por qué ausencia de confidencialidad? Porque la agenda pública que maneja unilateralmente las FARC, la ciudadanía no la entiende como un juego retórico de las FARC, que es lo que quisiera decir el señor presidente, sino como parte de las negociaciones. Y no hay la suficiente claridad para que en la ciudadanía esté claro, como dice el presidente, que a eso no hay que prestarle ninguna atención. Entonces, claro, la gente ve como público lo que está diciendo las FARC, como una agenda pública, que es lo que se está discutiendo en La Habana. Pero los que saben dicen que no, que no es así. Claro, eso alimenta la confusión, la gente no entiende por qué es así, por qué no se mantiene la confidencialidad que se mantuvo durante los dos primeros años. Las FARC, antes de la Constitución del 91, vía la UP, tuvieron, si no recuerdo mal, siete o nueve senadores y cinco representantes, aparte de diputados concejales, obtenidos en buena ley, dentro del juego electoral normal, antes de la Constitución del 91. O sea, cuando las reglas electorales eran más difíciles, más estrictas, más complejas. Después del 91, hay mayor flexibilidad, mayor juego. Mi tendencia personal sería a que de ninguna manera se busque otorgar una cuota. Me parece que las FARC deben obtener la representación en buena ley, que sí pueden recibir algunos beneficios, lo que se llama alguna favorabilidad. Así se hizo con el M-19. Pero fue una favorabilidad, digamos, bastante elemental. Por ejemplo, permitir que el M-19 escribiera listas cuando ya estaban cerradas las fechas, por fuera del calendario. O facilitar la campaña, otorgando algunos beneficios económicos. Pero me parece que las FARC deben entrar al juego electoral, que lo que se trata es de eso y construir sobre eso. El M-19 no tuvo mucha fortuna cuando se lanzó al primer juego electoral. Pero resultó ser la primera fuerza política cuando se lanzó a la Constituyente. Eso es muy impresionante. Y el M-19, comparado con las FARC, es un movimiento menor. Me parece que una estrategia del partido, por decirlo así, de las FARC, no es conveniente. Si me preguntaran, yo les aconsejaría que no. Me parece que el juego debe ser muy diversificado, múltiple, y muy acomodado a realidades en cada sitio. Es posible que en algunos casos, algunos ex-miembros entren a ser elegidos en listas de otros partidos políticos. Liberal, conservador, U, los que existen. Me parece que los partidos tienen una vocación política de seducir la opinión pública, de obtener apoyo, etc. Que cuando un partido político, como está ocurriendo con las supuestas minorías ahora, dicen, por favor, ayúdenme para que yo siga siendo minoría, es como una contradicción en los términos. Por favor, su vocación como minoría es crecer o representar esa minoría apropiadamente. Pero mantener minorías artificialmente, me parece que no ayuda al sistema político. Que eso no es así. Digamos, un partido político grande representa muchas minorías. Y eso es lo que lo hace grande. Eso es lo que lo hace un partido muy popular. Yo entiendo que los indígenas, por ejemplo, reciban un tratamiento especial. Y ya me hago preguntas sobre la población afro. La población afro representa en Colombia el 25%. Pueden estar mal contados. Hay un problema estadístico descomunal de cómo llevar la estadística. Pero darle una circunscripción especial, por ejemplo, a los afros. Yo no lo tengo ni sentido. Es aislarlos, es sacarlos del juego político. Es ponerlos en un gueto. Yo hago una diferenciación muy clara entre lo que son los grupos de interés, los grupos de presión, que son estas asociaciones, estas cosas gremiales, estas cosas profesionales, y los partidos políticos. Los partidos políticos tienen como tarea lo que se llama agregar los intereses que representan estas asociaciones, estos grupos, etc. En eso está la habilidad y la capacidad de los partidos. Si no, pues usted tendría representaciones puramente gremialistas, puramente particulares. Y no habría esta agregación que es la que permite encontrar consensos en favor de políticas de interés general. Y ahí se, yo creo que se complica mucho la vida política. Pero claro, en Colombia tenemos el problema de que cada día los gremios son menos representativos. Que un gremio como la Federación de Cafeteros, que era casi un modelo mundial, y no hablar lo que quería decir en Colombia, hoy no represente mayor cosa. Uno se queda asombrado. Y así podría ir hablando de los otros gremios, que no representan ya mayor cosa. No aparecen, por ejemplo, ellos deberían ser los intermediarios en esta crisis que tenemos con el campesinado. Usted debería tener como intermediarios grandes interlocutores ante el gobierno. Usted debería tener los diferentes gremios agrícolas. Pero no, no aparece. Aparecen algunos opinando, pero no intermediando. Entonces uno dice, pero, pero ¿qué está pasando? Lo propio ocurre con los partidos políticos. Los partidos políticos tampoco juegan ningún papel. Tampoco aparecen. Uno esperaría que los, la representación parlamentaria de Boyacá, en todas sus variaciones, de izquierda a derecha, estuvieran presentes en esto. Pero no. Y casi que la gente los rechaza. No quiere verlos. Nunca ha habido en Colombia más gobernabilidad que ahora. ¿Por qué? Porque el parlamento en un 90% apoya al gobierno. Eso ni siquiera durante el Frente Nacional. Que los dos grandes partidos estaban en el gobierno. No llegaba a tanto. ¿En qué consiste esa gobernabilidad? Consiste en una gobernabilidad para pasar leyes. Punto de susto. ¿Sirve esa gobernabilidad frente a la protesta social? No. Para nada. Como si fuera otro país. El Congreso no tiene nada que ver con la protesta social. Pero ¿y cómo es posible? No debería haber mayor dificultad en manejar la protesta social. Si el 90% de la representación parlamentaria no está apoyando al gobierno, tiene relación con el gobierno. Los ministros pertenecen a ese 90%. Los gerentes de los institutos, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los concejales. Pero no. Son dos mundos. Y claro, la gente no se siente representada. Y ellos, los que tienen esa función, como senadores, representantes, diputados concejales, gobernadores o alcaldes, consideran que esa tampoco es su función. ¿Por qué? Lo que ocurre es que la descentralización en Colombia, pero fallas en su concepción inicial, se convirtió, y hay estudios ya muy serios sobre eso, en un nido de mal gobierno y de corrupción. Si las administraciones departamentales y municipales, qué tanto, en cuántos lugares, pues es difícil decirlo, pero digamos que un buen número de administraciones municipales y departamentales se convirtieron en unos centros de poder capturados por organizaciones criminales. Político-mafiosas. Yo las llamo configuraciones politico-mafiosas. Para responder así muy directamente a tu pregunta. Hay una falla descomunal en la formación de los administradores públicos. Usted nombra un buen ingeniero, un buen ingeniero no quiere decir un buen administrador público. Usted nombra un buen veterinario no quiere decir un buen administrador público en materia de políticas que tienen que ver, agrícolas, que tienen que ver con la leche, que tienen que ver con las vacas, que tienen que ver con los cerdos. No, es un buen veterinario. Digamos que si fueron los cuatro años del esquema gobierno-oposición, se incluyeron el estatuto. Con todo, yo sostuve y fui muy criticado por eso. Yo dije, el estatuto de la oposición es la constitución. Pero reconozco que es indispensable desarrollar algunos artículos de la constitución para hacer eso más explícito y para que haya unas garantías que hoy no son tan claras. ¿Qué garantías? Yo parto de la base de que si somos un país democrático y hay una constitución, hay unas garantías para la oposición. O si no, eso no sería una democracia. Y la sale. Hay un capítulo que se llama el estatuto de la oposición. Y digamos todo lo que tiene que ver con el sistema electoral, el sistema de financiación de campañas, el derecho a petición, el derecho a información, todo el sistema parlamentario en todos los niveles. Entonces, pues la oposición tiene unas garantías y unos derechos, como lo vemos. Eso es así. Si no, el senador Robledo no podría hacer un debate. No, ni podrían estar en las mesas directivas, etc. Eso hay que perfeccionarlo. Yo me escandalizo de que la oposición no esté en el Consejo Nacional Electoral. Eso no puede ser. Yo me escandalizo de que el presidente hable, como ocurrió hace unas dos semanas, por todos los canales de televisión. E inmediatamente el jefe de la oposición no replique esa intervención del presidente. Eso no puede ser. No puede ser. Entonces, esas son algunas de las cosas, son muchas más, que hay que introducir. El derecho de réplica, por ejemplo. Que hay que introducir para que el juego gobierno-oposición sea realmente la esencia de nuestra vida democrática. Ahora no tengo duda. De que se requiere, por la dimensión del acuerdo, particularmente por lo que tiene que ver con el tema de la justicia, se requiere una representación popular. Hoy eso está más claro. Hoy, en los medios de comunicación, cuando el presidente habla de ¿Quién establece cuáles son los límites en materia de justicia? Si el pueblo colombiano soberano o la Corte Penal Internacional. Por fin hoy se plantea eso con claridad. No miramos un minuto cómo sería el referendo. ¿Qué diría? ¿El referendo va a decir, usted ciudadano, aprueba o está de acuerdo con el acuerdo de paz suscrito con las FARC? ¿Sí o no? ¿Esa es la única pregunta? ¿Eso no lo aceptaría la Corte Constitucional? Jamás. Porque hay que desglosar. Hay que desglosar. Porque la Constitución dice que el ciudadano debe estar en capacidad de votar en forma diferente cada una de las propuestas. Que fue la razón por la cual se hundió el referendo del presidente Uribe. No se puede votar en totalidad. En globalidad no. Hay que votar. Entonces el referendo tendría que decir, usted está de acuerdo con uno. Entonces vienen los temas agrarios, vienen los temas de participación política, vienen los temas de drogas, vienen los temas de víctimas. Entonces, ¿cuántos puntos son? ¿6, 20, 40? ¿Alguien cree que puede votar la ciudadanía más de 10, más de 15, más de 20 puntos? Por favor. Ahora, puede ser. Ahora, hay un problema mucho más grande. Y ahí yo diría que las FARC tendrían razón en decir no. Un referendo, por definición, permite que unas preguntas sean aprobadas y otras no. Se ha hablado hasta la saciedad de que el acuerdo es integral. Usted no puede decirle a las FARC, mire, vamos a ver si esto sale aprobado. Porque puede ocurrir que a ustedes les digan, sí, se aprueba el acuerdo de paz, se aprueba la cosa, gracias, pero los señores van a la cárcel, no hay estas concesiones en materia de justicia, los señores no pueden participar en política. Entonces, ustedes barata el acuerdo. Si se ha dicho, mientras no esté todo acordado, no hay nada acordado, es porque se respeta la integridad, integralidad del acuerdo. Un referendo, por definición, rompe, no, por lo menos potencialmente rompe la integralidad. Entonces, por eso la idea del Congresito no es que sea descabellada. Porque un referendo podría decir, pero he estado dándole vueltas y no he terminado de pensar el tema. Si un referendo podría decir, créase una comisión de reforma institucional, parecida a la que se creó para elaborar el plebiscito en el 57, que estudie el acuerdo suscrito con las FARC y en la cual participen todas las fuerzas políticas. Se puede inventarse inclusive ahí una representación gremial con la que estábamos comentando y que le proponga al país un referendo que en forma sintética recoja esos puntos. Entonces, para que haya un proceso de elaboración y de síntesis, así es. Por eso no me pareció totalmente descaminada esa idea. ¿Qué es lo único claro en lo que presentó el gobierno el jueves? Que son siete líneas de texto legal y unos ocho párrafos de exposición de motivos. Lo único claro es no queremos Asamblea Constituyente. Primera cosa clara. Segunda cosa clara. No queremos Asamblea Constituyente. Lo dicen todos los partidos políticos de Colombia representados en el Congreso. O sea, lo dice la representación nacional. Si se acepta, ¿qué es representación? Y por eso invitamos al pueblo. Únense a esto. Habría solamente una fuerza disidente y si no se une. Pues lo que le están diciendo a las FARC. Mire, el 90 o 92 o más por ciento de la representación nacional, según la Constitución, dice no a la Constituyente. Ahora, queda este mecanismo muy enredado, o estos mecanismos, miremos a ver qué hacemos. Pero lo que es claro es que el gobierno le está diciendo a las FARC. Institucionalmente, legalmente, no a la Constituyente, y luego me hacen el favor de apurar. Porque hay unos plazos electorales. Pero no hay duda, como dijo Rocío, de que el gobierno se pasó al punto sexto, sin consultar. Si yo no soy partidario de consulte con las falas políticas públicas, no. Pero sí considero que el acuerdo debe respetarse. Pero que además, porque estaba... Y está preciso, es claro. De refrendación. Es parte del acuerdo. Es parte del acuerdo. Es el punto seis. Entonces, era saltar, tomar una decisión y decir, mire, refrendación sí, pero como decimos nosotros. O sea, parece un apresuramiento que... Y una imposición, y sin duda una imposición. Y una imposición, y sin duda una imposición, y sin duda una imposición.